hola o mi carnal es un día ni menguó en cómo están y bueno este es el resumen de todo lo que sucederá en la segunda temporada de usaki chan wazobatai pero esta es en la segunda parte si no viste es la primera parte aquí arriba te la dejo yo soy coedi y bienvenido anime en woman bueno continuando desde donde me quedé la hermana folladora no espera tiene 14 años soy un cerdo merezco sus mejores insultos pero el peinado como que no ayuda mucho que digamos ok yanagi le cuenta a su mamá que se fue a la cafetería y se encontró con sakurai automáticamente la doña malpensada cree que sakurai se quiere ponchar a sus dos hijas y le dice que no lo vuelva a hacer aparece mamado con el padre de la familia usaki pero él vale poco en esta discusión y lo excluyen el tipo se siente solo es donde llega kiri su hijo quien está harto de estudiar para los exámenes de su escuela y le pide que le deje entrar a su gimnasio exactamente a la piscina pobre tipo no sabe lo que le espera kiri no es el único estresado sakurai sufre lo mismo todo gracias a usaki quien le pone las cosas complicadas sakurai no sabe qué es lo que siente por ella es por eso que decide nadar y humilla a kiri en natación no conforme con eso en las bañeras kiri le mire el semejante tulón que se maneja el sakurai los poderosísimos cinco centímetros papá una bestia un animal el sakurai f sota para kiri pasan los días estamos a poco de llegar a diciembre y usaki lo sabe ésta piensa que sakurai estaba viendo por ella y le invitará a que pasen el fin de año juntos algo que está muy lejos de la realidad ella está cocinando y de repente sakurai se le acerca y le pide que se quite su chaqueta este enana se hace respetar y le dice que se controle no la muy pendeja se quita la chaqueta esperando a que lo peor pase mejor dicho esta tipa quiere ser profanada por el senpai pero el senpai lo único que quería es revisar si el polo que tiene usaki es el suyo y efectivamente es su polo así que amiguito no hubo profanación sakurai dice que le devuelva los polos que le prestó y la enana calenturienta lo golpea diciéndole que como te atreves te devolveré tus polos aparte ya no tienen tu olor si la muy cerda olía los polos del senpai primer round lo ganó sakurai veamos qué sucede en el segundo usaki quiere vengarse de sakurai a sentones los sentones mortales cuenta la leyenda que dos sentones de esta enana te dejan completamente seco bueno no usaki quiere asustar a su senpai con una película de terror pero las cosas salen mal ella es la que termina asustada ya que nunca vio una película de terror finaliza la película le pide por favor al senpai que le deje quedar en su casa por hoy día ya que está muy asustada a cambio le cocinará la cena y hará el desayuno puta que ofertón dice el senpai y acepta y otra vez pasan la noche juntos el senpai había recibido una llamada de su padre con quien no se lleva muy bien que digamos y fue a visitar a su familia después de dos años la familia del senpai es un tanto peculiar shirou un padre despreocupado adicto al delicioso haruko una madre con fuerza sobrehumana no loca una recién nacida normalita supongo sakurai recién se entera que tiene una hermana menor ya que su padre nunca se lo dijo es más este pendejo convenció a sakurai de que debe de vivir una vida universitaria solo todo para que él y su esposa se queden solitos y hagan sus si el señor dijo que nos reproduzcamos porque tengo que darle la contra si soy un simple mortal este tipo no pensaba llamar a su hijo pero por petición de su madre quien estaba muy preocupada por él es que recién lo llama mientras tanto usaki está en plena peda con sakaki y asai esta se queja de que porque el senpai no le cuenta sus cosas personales si la tipa no entiende de privacidad bueno estos dos quieren emborrachar a usaki para que les cuente más sobre cómo era su relación con sakurai en la preparatoria ésta se emborracha y les cuenta que el senpai no era bueno enseñando natación recuerden que ellos se conocieron en el club de natación también dice que es un solitario porque no eligió buenos clubes para socializar y que usaki es su primera kohai oye antes de que continúes no sé puedes suscribirte si lo haces te haré una galletita ok dos galletitas pero por favor suscríbete que no es tan difícil solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo volvemos con el senpai quien pasará la noche en la casa de su familia y ahora se enfrentará a su padre en judo resulta que la familia sakurai es especialista en judo y cuenta con un dojo es donde ambos están enfrentándose de padre a hijo shiro trapea el suelo con shinichi y si el senpai pierde unas tres veces más tendrá que contarle sobre el tipo de relación que tiene con usaki al final llega la madre y les patea el culo a los dos y les dice que vayan a cenar por otra parte usaki está totalmente borracha y asai la llevó a su casa y estas dos siguen tratando de hacer que los tórtolos se declaren han pasado unos días y sakurai está trabajando en la cafetería y por casualidades del guión casualidades de la vida todos los amigos entre comillas amigos de sakurai se encuentran en la cafetería el dueño sakaki mamado-kun y un tipo random pelado-kun todos conversan sobre qué es lo que está sucediendo con sakurai ya que el tipo está muy intenso muy angustiado todo porque su padre le dijo que debe de solucionar la relación que tiene con usaki este tonto no sabe todavía el tipo de relación que tiene con usaki y eso lo mortifica el dueño le da un consejo le dice que está bien tratar de solucionar sus problemas solo pero si no puede hacerlo los tiene a ellos sus amigos para que puedan ayudarlo sakurai más motivado y decidido se dirige a la universidad él determinó que usaki es molestosa pero que no es una mala chica que le ayudó en muchas ocasiones y a partir de ahora le dará las gracias y tratará de soportarla es donde aparece usaki también que íbamos esta enana tedona vuelve a reventar las pelotas del senpai volvimos desde donde comenzamos la tipa le dice que la vida del senpai es aburrida y que si no fuera por ella le estaría perdido que como es un solitario no tiene amigos y la pasará solo en navidad y ella le hará el favor de pasar navidad con él pendeja sakurai se emputa y la manda bien a la verga y le dice que nunca más vaya a su departamento bueno se jodió la navidad entre estos dos en la cafetería regañan usaki porque otra vez las volvió a cagar el jefe los tranquiliza y le dice a usaki que se disculpe con sakurai esta vuelve a su casa y a nagi también la molesta esta pequeña con el peinado esta pequeña disfruta ver lo que sucede entre hana y sakurai es donde decide meter manos en el asunto al día siguiente va a la cafetería le explica al jefe y a sai que acorralará a su hermana para que por fin se le declare al senpai o por lo menos tengan un avance esta enana le dice a sakurai que como peleó con su hermana si podía ir a su casa a jugar videojuegos para que no pase nochebuena solo todo eso para que usaki haga algo para evitarlo y lo logra usaki está en contra de que tenga una cita invita al senpai a su casa para que pasen nochebuena ella cocinará y como este pendejo es adicto a los gatos le dice que podrá agarrar a los gatos las veces que quiera y el senpai dice que ya no esté enojado con ella y acepta todo sea por los gatos pero hay un pequeñísimo gran detalle el papá de usaki hana piensa que ellos se llevarán bien pero no nada de eso este tipo está amputado el típico padre que no permite que ningún hombre se acerque a su hija momento estos no se conocían sí pero eso le vale madres a mamadokun sea su amigo no no permitirá que se acerque a su hija es tanta su ira que este chatito hasta aumenta de tamaño en la escena es un total culo pero se da cuenta de un pequeñísimo gran detalle momento flashback recuerdan que estos dos conversaban sobre usaki sin saberlo donde mamadokun menciona que su hija tenía un senpai que le gustaba pues ahora todo encaja se da cuenta que sakurai es el senpai que le gusta a hana y el muy pendejo se lo dice a sakurai básicamente ahora sakurai sabe que usaki está enamorada de él si mamadokun las acaba de cagar y para que sus hijas no lo odien por pendejo le dice a sakurai que guarde el secreto este primero quiere escaparse porque wey no mames ahora las cosas cambian pero termina accediendo como usa que había planeado esta cena ellos no quieren arruinarla así que empiezan a disimular pero no pueden hacerlo uno el senpai no puede sacar de su cabeza que usaki está enamorada de él 2 mamadokun no puede soportar ver a su hija con un posible novio y sakurai es el primero en rendirse ambos se vuelven a reunir y ahora qué carajos van a hacer la única solución es que el senpai pierda la memoria pero como primero mamadokun lo quiere no quiere un botellazo pero mejor que eso sakurai planea estar tan borracho hasta el punto de que al día siguiente no pueda recordar nada los tipos son unos putos genios estos se emborrachan hasta las últimas consecuencias después de una hora sakurai está a punto de caer rendido parece que todo irá bien pero usaki la tipa no cambia como ahora sakurai está indefenso se aprovecha de eso y le empieza a hacer preguntas este dice que usaki es insoportable pero es una buena persona y le agradece por ayudarlo también dice que su padre es insoportable y siempre anda de enamorado con su mamá él quiere evitar eso y es por eso que no se lleva tan bien que digamos con las mujeres pero con usaki es distinto es insoportable pero todo este tiempo que estaban peleados él quería que ella lo vuelva a molestar pero como le dijo su padre tienes que hacer las cosas bien y sakurai está a punto de decir qué es lo que siente por usaki próximo resumen cuando este vídeo llegue a los 5.000 me gustas así que dale me gusta comenta y comparte que tengas un espléndido día y hasta un próximo vídeo chau